así es como lo dice el título de este vídeo tenemos un nuevo super top de aplicaciones con apps que llevan poco tiempo en la tienda de google pero que son realmente interesantes y útiles así que puedes aprovechar al máximo tu equipo android estas las encuentras en un link en la descripción de este vídeo o simplemente ingresa a nuestra web orientador móvil puntocom arranquemos muy bien y comenzamos con nuestra primera aplicación recomendada en este super top de aplicaciones que llegan a la tienda con un práctico editor de imágenes con el que vas a poder darles otro aire a tus fotografías eliminando el fondo original y sustituyéndolo por uno de los muchos marcos artísticos que te ofrece esta herramienta la cual cuenta con marcos para fotos de una gran variedad de temáticas para que le des el toque único con esta aplicación nuestra siguiente aplicación es un reproductor de vídeo que viene siendo compatible con una gran cantidad de formatos que a su vez te permite reproducir clips en alta calidad te muestra una miniatura con el contenido de cada vídeo y cuenta con controles mediante gestos gracias a los cuales vas a poder cambiar bien sea el volumen modificar el brillo y buscar nuevos vídeos de una forma más cómoda por supuesto no puede faltar nuestra recomendación sobre vpns o vpns para que puedas navegar de una forma segura y para ello te recomendamos esta aplicación que viene siendo un cliente vpn o vpn que es rápido y seguro con el que vas a poder navegar de forma anónima a través de la red y acceder a contenido multimedia que posiblemente esté restringido en tu país de residencia y lo mejor es que es totalmente gratis y te pasa que ves vídeos de youtube o por tiempo porque no quieres ver el vídeo completo quisiera saber lo que dicen allí bueno para ello tenemos esta aplicación que te va a permitir resumir de una forma rápida cualquier vídeo de la plataforma roja para que puedas ver los puntos claves de ese contenido y no perderte ninguna información importante una de las ventajas de esta aplicación es que usa una tecnología avanzada de reconocimiento de voz capaz de reconocer y resumir automáticamente incluso estos vídeos que han sido creados sin seguir un guión si llevas tiempo buscando un buen editor de audio profesional para android deberías probar esta herramienta una aplicación muy completa con la que vas a poder comprimir archivos de audio para reducir su tamaño y convertirlos a diferentes formatos bien sea como mp3, aac, ogg, black, wap, opus, ac3, m4a y cortar pistas de audio para extraer una parte de las mismas y fusionar varios audios para crear tus propias canciones si andas buscando la forma de obtener canciones y escucharlas tanto en línea como de forma offline debes probar esta aplicación que una vez tengas tus temas descargados podrás escucharlo aunque no tengas conexión a internet lo mejor es que esta aplicación cuenta con un reproductor integrado con el que podrás controlar la música y crear tus propias listas de reproducción con un ecualizador avanzado que vas a poder personalizar a tu gusto si dentro de las recomendaciones que hemos dado en estos top de aplicaciones que ves en el canal no has encontrado una buena aplicación para la gestión de tus finanzas deberías probar esta que te recomendamos el día de hoy una aplicación con la que vas a poder controlar tus gastos elaborar presupuestos personalizar tus transacciones con tickets en formato imagen o pdf y mantener tus datos financieros a salvo gracias a la sincronización en la nube hey te gusta el diseño de interiores bueno para ello traemos la aplicación que te va a encantar porque es una herramienta que integra un avanzado creador de planos de planta un práctico planificador de habitaciones y un útil diseñador de jardines con ella vas a poder crear diseños de hogares e interiores con distintos niveles de complejidad generar vídeos y renderizados en 3d de tus proyectos e importar sus propios objetos en diferentes formatos para compartirlos fácilmente con quien desees muy bien y cerramos este super top de aplicaciones nuevas y útiles con una aplicación que es impulsada por inteligencia artificial que está diseñada para ayudarte con la codificación y para mejorar tus habilidades mediante múltiples problemas de codificación de distintos niveles de dificultad aprender las mejores técnicas de los expertos en la materia y realizar prácticas a tu ritmo observar cómo vas evolucionando y guardar tus preguntas y respuestas favoritas para acceder a ellas fácilmente bueno pues aquí tenemos este super top de aplicaciones que vienen llegando a la tienda y que te pueden ser bastante útiles por lo que te recomendamos que las descargues todas prueba una a una y quédate con la que más te guste si tienes alguna recomendación déjala en los comentarios soy julian y nos veremos en la próxima chao chao